A continuación, desde la perspectiva de Leonardo García Tsao, Las Lágrimas, ópera prima de Pablo Delgado. Es la tesis profesional de Pablo Delgado, alumno del CCC. Es un largometraje corto porque apenas rebasa la hora de duración, pero creo que es un esfuerzo muy logrado, creo que es un esfuerzo realmente llamativo. Es una película que ha viajado a festivales, ganó en Locarno, que fue su estreno, cuando la película todavía no estaba del todo terminada, la película se exhibió en una sección que se llama Carte Blanche para promover las postproducciones. Pablo Delgado obtuvo el premio, con lo cual obtuvo también un dinerito muy necesario para terminar la película. Y desde ahí ha seguido una carrera bien, ha pasado tanto en festivales nacionales como Guadalajara, como en Rotterdam, y ganó una mención especial en el festival de Toulouse, el de Francia, que se llama Cine Latino. Es una película muy personal y es la historia, sencillamente, de este encuentro entre los dos hermanos, en medio de la nada, en medio de un campo, y el hermano se emborracha y empiezan a intercambiar, vaya, información. Y de ahí va a surgir una especie de catarsis que va a resultar satisfactoria para ambos. A ver, chúpale tantito. Chúpale tantito, güey. Ya estás grande, güey. ¿Qué? A ver, jamón. Creo que es una película hecha con mucha sensibilidad y además los jóvenes actores, que me imagino son no profesionales, funcionan muy bien dentro de esta, básicamente, película de dos personajes, ¿no? Yo creo que es una película que tendrá su nicho dentro del mercado alternativo, del circuito alternativo de exhibición, precisamente porque su duración no permite un estreno comercial, ¿no? Porque por ahí hay una especie de renuencia a exhibir algo que sea tan breve, ¿no? Porque el espectador va a decir, ¿cómo? Yo pagué tanto y me va a dar nada más una hora de película, con ahora todas duran dos horas y media, ¿no? Entonces, este, para mí es una de las virtudes de Las Lágrimas, que no tiene paja, va a lo que va y cuenta esta historia, como les digo, con mucha sencillez y al mismo tiempo sensibilidad. Para comentarios o sugerencias sobre esta sección, pueden hacerlo en la cuenta de Twitter, arroba Gualaider. ¡Gracias!